Sí, indudablemente acá se está notando un cambio muy positivo en lo que es todo el entorno de la capilla. Digo, una obra que ha sido muy esperada y que, indudablemente, sensiblemente, lo que es la parte de la Intendencia, ha visto que es un lugar turístico por excelencia en Florida y que merece una renovación. Tenemos obras. En todo el alrededor se van a sumar accesos universales, que es muy importante. Hay mucha gente que los va a utilizar y, por lo menos, se agranda el espacio de estar alrededor de la capilla, que todos los años que lo vemos es muy utilizado. Sí, indudablemente. La accesibilidad para todas las personas con discapacidades. Hay baldosones que es para discapacitados visuales, hay para discapacitados de silla de ruedas, la rampa, todo lo que es accesibilidad, este ha sido tomado en cuenta y, indudablemente, esto beneficia a todo el mundo, ¿verdad? Ahí está. Invitando para la novena, que ya estamos ahí a poquitos días, el próximo 25. Sí, el 25 da comienzo a la novena, a las 18.30 el Rosario, como siempre, y a las 19 horas, indudablemente, invitamos a todos los fieles de Florida que participen, como todos los años, acá en la capilla. Transitando hacia la fiesta, que será el lunes 3 de junio este año. Este año sí, cae 3 de junio, el día lunes. Domingo anterior va a andar mucha gente y domingo, fin de semana posterior también, como nos tienen acostumbrados todos los años. Esperamos la llegada masiva de gente de todo el país. Muchas gracias por el momento. A las órdenes.